Es una situación que data desde mucho tiempo atrás, solo que hasta ahora pues la Contraloría asume ese compromiso y como usted lo dice, se pone el dedo en la llaga y con el objeto de que una vez hecho el diagnóstico se trate de mejorar las condiciones. Se evidenció ayer en esa reunión, en esa mesa de trabajo, que los corregidores de pronto pueden tener la voluntad de prestar el servicio pero no cuentan con los elementos mínimos básicos de útiles de oficina, de papelería e inclusive de infraestructuras físicas. No tienen sede donde operar, la mayoría dijo que lo hacía desde su casa y eso es algo verdaderamente lamentable, eso denota una falta de institucionalidad, del abandono del municipio, no de este gobierno sino de 3, 4 gobiernos atrás en donde como que no se le prestaba la debida atención, soslayando además de que los inspectores de policía son un enlace institucional en esos corregimientos apartados. Bueno, aunque usted ha señalado que el problemático viene de administraciones anteriores pues estamos en esta y esta pues está obligada a solucionar, ¿qué ha dicho o cuál es el llamado que usted le hace a la administración actual para que esto ya deje de ser una historia y se vuelva una presente? Así es, en la mesa de trabajo contamos con la presencia de la señora secretaria de gobierno municipal y allí ella de viva voz escuchó a los señores inspectores de policía y la conclusión a la que llegamos pues la Contraloría respetuosamente lo caminó a que se tomen las medidas, que se acopien los recursos necesarios para que esta situación mejore. El tema de la infraestructura parece ser que el municipio ya tiene contratado la construcción de obras en ese sentido y bueno, yo creo que aquí lo que hay es que adoptar unas acciones a corto plazo, porque este tema no puede ser ni a mediano ni a largo plazo porque esto es urgente. El problema que se está padeciendo es catastrófico porque es que cuando yo hablo de decremento patrimonial a costa del municipio, lo digo porque se está pagando salarios y no se está prestando el servicio y los corregidores aducen que ellos no tienen dónde, entonces hay un cuello botella allí que hay que solucionar y el que está llamado a hacerlo ya es la administración municipal.